Hoy presentamos La Noche Sin Fin. ¡Continúe! Desde aquí arriba podremos ver qué camino seguir para llegar a casa. ¡Vamos, Zuni! ¡Qué vista! ¡Oh, qué eco! ¡Déjenme a mí! ¡Hola! Sheila, no sería posible que controlaras a tu hermanito. No está molestando a nadie. ¡Me está molestando a mí! Estoy tratando de encontrar un camino para salir de este horrible lugar y regresar a casa. Si es que hay un camino. Descuídalo, hay y lo encontraremos. Eso espero. ¡Vamos, Zuni! ¡Inténtalo tú! ¡No! ¡Ay, miren! ¡Es llamada el dragón! ¿Quién osa despensarme? Ahora verán, déjenmelo a mí. ¡Bobby, no! ¡Es indestructible! ¡Niño tonto! ¡Aprenderás a no meterte con Bobby, el bárbaro! ¡Bobby se aplastará! ¡Yo lo evitaré! ¡Eh! ¡Rápido, Sheila! Sé lo que debo hacer. ¡Eh, Diamant! ¡No! ¡Ahora, Bobby! ¡Ah! ¡Bobby, no puedes estar embistiendo así como así! ¡Oh, hermana! ¡Pude haberlo derrotado! ¡Qué cielo! Con razón, Benger le tiene terror a este dragón. ¡Buena maniobra, discípulos! ¿El amo del calabozo? ¡Ay, ¿y de dónde salió? ¡Mmm! De algún lugar, entre aquí y por allá. Oye, ya estoy harto de tus acertijos, así que danos una respuesta directa, ¿quieren? ¿Cómo salimos de este mundo? ¡Paciencia, caballero! ¡Todas las cosas tienen un propósito! Incluyendo su presencia aquí. Esta noche es de celebración en la aldea de Elix. Caminen rumbo al norte, y allí podrán encontrar algo que les ayude a regresar a casa. Hace muchos años, Elix estuvo a merced de los dragones voladores que atacan de noche, pero la maquia blanca los ahuyentó. Durante su viaje deben cuidarse de las muchas caras del mal, todas conocidas como Benger. Reconocerán su más reciente identidad por el cabello blanco. ¡Suerte, jóvenes aventureros! ¡Espera, amo del calabozo! ¡No puedes irte y dejarnos así! ¡Vaya, se fue! ¡Ah, cómo odio que nos haga esto! ¡Es emocionante! Estoy preocupada. Siempre estás preocupada. Es simple. El viejo dijo, caminen rumbo al norte. ¡Caminemos rumbo al norte! Diana tiene razón. Es la única pista que tenemos para regresar a casa. Tenemos que intentarlo. Toda esta caminata ha sido una pérdida de tiempo. Daría cualquier cosa por el automóvil de papá en este momento. Pues yo daría el automóvil de tu papá por un emparedado de mantequilla de maní. Yo también tengo hambre. Déjenmelo a mí. Haré aparecer unas hamburguesas. La última vez que lo intentaste, solo obtuvimos pavos vivos. No pude evitar que mi sombrero pensara que era el día de gracias. ¡Abra cadenas! ¡Que aparezcan las hamburguesas! Oye, no me beses. Caracoles, peco. A mí me gustan las hamburguesas un poco más cocidas que eso. Muy gracioso. Sigamos caminando. Debe haber algo por aquí. ¡Sé buena chica! Según esto, estamos cerca del castillo de Merlín. ¡Estupendo! El mago Merlín se supone que puede hacer toda clase de milagros. De acuerdo a la leyenda, Merlín puede hacer cualquier cosa. ¿Hasta llevarnos a casa? Si Merlín no puede, nadie lo hará. ¿Ah? ¿El castillo de Merlín en esa dirección? Pero si venimos de allá. No pudimos haber pasado por alto algo tan grande como un castillo. Según estos letreros, debía estar justo aquí. No entiendo. Lucy, olvidamos mirar hacia arriba. ¿Qué es, padre? Vive en un castillo, pero en el cielo. ¿Dónde esperabas que viviera Merlín? Queremos que Merlín nos ayude a regresar a casa. Alguien va a tener que ayudarnos a llegar a Merlín. Miren, una escalera. Sígueme todos. Bueno, al fin vamos a ver un verdadero mago. Tienes razón, Unic. Como mago soy un fracaso. Espera ahí abajo, Unic. Regresaré por ti, te lo prometo. Mis padres tienen una cabaña exactamente igual en las montañas. Quisiera estar ahí. Y nosotros también tenemos ganas de que estés ahí, Eric. Recuerda lo que el amo del calabozo dijo acerca de Benjer. Debemos reconocerlo por el cabello blanco. ¡El puente está arriba! ¡Hola! ¿Por qué no nadamos a través del foso? Quizá tú quieras hacerlo. ¡Oh, no! No, gracias. Nunca me gustó el paracaidismo. Este es un trabajo para mí. ¡Miren! ¡Lo logró! ¡No, no! ¡Por acá! ¡Por acá, muchacho! Dime, Arqueo. ¿Qué te trae por aquí? ¿Me conoce? Es Merlin. Él conoce a todos. Estamos camino a la aldea de Elix. Tiene cabello blanco. Ojalá lo tuviera, jovencita. Seré un gran mago, pero lo único que aún no he podido lograr es que me salga el cabello. Perdone, Merlin. Nos advirtieron que debíamos tener cuidado. Solo pregúntale cómo regresar a casa. Ya no es necesario, ya lo sé. Buscan el camino de regreso a su mundo. Venga. Muchos grandes encantamientos han salido de este salón. ¿Ah, sí? No puedo regresarlos a su mundo. ¿No puede? Grandioso. Pero puedo decirles a dónde se dirigen. Hace muchos años, la aldea de Elix se perdió el ataque de un malvado conquistador. El conquistador derrosado por venganza. El amo del calabuzo ya nos contó todo eso. Sí, pero no les contó que un día Merlin apareció, les hizo un encantamiento con su magia blanca y los libró del mal. Los dragones desaparecieron para siempre. Ajá, qué bien. Y año con año, Elix celebra la derrota de los terrores con alas. Es un relato muy interesante, pero no vine a escuchar cuentos de hadas. Así que si no me va a ayudar a regresar a casa, yo me voy de aquí. ¡Ah, no! Pensándolo bien, mejor no. ¡Ah, sí, además! ¿Con qué regresaste, dragón? ¡Bobby! A mí no me asustas. ¡Esa vez no podrán escapar! ¡Eso sí que es magia! Dense prisa, hay que huir. Lo mantendré ocupado. ¡Apresúrense! ¡Por aquí, síganme! ¡Por aquí, síganme! ¡Por aquí, síganme! ¡Estamos atrapados! ¡No hay forma de salir de aquí! ¿Qué hay ahí abajo? El calabozo. No hay salida. Ayuden todos. Bien, Presto. Veamos si puedes hacer que aparezca una alfombra. ¿Una alfombra? Lo que tú digas. Perfecto, lo hice. ¡Por acá, dragón! ¿Buscas a alguien? ¡Eso es trabajo en equipo! ¡Salgamos de aquí! Merlin, aquí está tu conejo. Gracias, hija. Pero no es un conejo. Es una liebre, una liebre blanca. Le salvaron la vida a un anciano mago. ¿Que te salvamos la vida? Pero si se supone que eres eterno. No, no. Tengo 70 años, muchacho. La edad en que debo comenzar a buscar a alguien que pueda aprender mis secretos. Alguien como... ¡Tú! ¿Como Presto? ¿Yo? Así es. Rí tus hechizos y me impresionaron. Puedo enseñarte toda mi magia. Pero solo si te quedas aquí el resto de tu vida. Escuchen. Si Merlin no puede ayudarnos a regresar a casa, será mejor que lleguemos a esa aldea de una vez, ¿no? Eric, recuerda que tenemos que esperar a Presto. No creerán que Presto quiera quedarse con Merlin, ¿verdad? Claro que no. Presto nunca nos abandonaría. Adiós. Su amigo ha decidido quedarse y ser mi aprendiz. ¿Va a quedarse? ¿Para siempre? Presto, ¿estás seguro? Eh, creo que sí. No puedo creerlo. Es nuestra culpa, ¿sabes? Siempre burlándonos cuando sus trucos le salían mal. Asistente, te necesito. Más adelante tendremos que lidiar con el dragón que encerraste en mi calabozo. ¿Lidiar con el dragón? ¿Cómo? Las respuestas a todas las preguntas se encuentran en este libro. Mientras tanto, no dejes de mover la poción. Sí, señor Merlin. ¿La respuesta a todas las preguntas? Por aquí debe estar el hechizo para regresar a casa. ¡Aquí está! Veamos. Garras de murciélago, polvo de alas de insecto, córneas de arañas ciegas. ¡Oh no! ¡Esto no nos llevará a casa! ¡Merlin! ¡Auxilio! ¡Merlin! ¡Merlin! ¿Dónde estás? ¡Merlin! No fue mi intención. De veras. Lo siento. Así que estabas tratando de crear un hechizo para que tú y tus amigos pudieran regresar a su mundo, ¿no es cierto? Sí, sí, lo lamento. Pero los dragones... Ah, sí, los dragones. También los hechizos. Solo la magia blanca podría deshacer el encantamiento de Merlin y soltar a los dragones. Así que tuve que callarte para que deshicieras el bien que había hecho, Merlin. Pero si no eres Merlin... Merlin murió hace más de mil años. Merlin murió hace más de mil años. ¿Tú? ¿Tú te conoces como... ¡Rincer! Ay, ay. Usaré la magia de tu sombrero para aumentar mis poderes. ¿Eh? Es tanto que mis dragones con alas destruyen al de Anelix. El aniversario del último ataque de los dragones es ahora nuestra fiesta más grande. Debemos encontrar una pista que nos ayude a regresar a casa. Mira, mientras tanto, tus amigos parecen disfrutar de nuestra celebración. Puedo ver grandes riquezas en tu futuro. Y en tu futuro... ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Los dragones! ¡Los dragones! ¡Ah, muerto! Aún no sé por qué fuimos enviados aquí, pero pudimos conocer a Merlin en el camino. ¡Imposible! Merlin murió hace más de mil años, poco después de ayudarnos con un encantamiento a vencer a los dragones voladores de Bencher. ¿Merlin murió? Nosotros lo vimos y dijo que tenía 70 años. ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Los dragones están regresando! ¡Suena el alarma! ¡Busquen refugio! Tenemos que ir con Merlin para que nos ayude. No creo que ese viejo haya sido Merlin. Pero se veía como Merlin, parado ahí acariciando a su conejo. ¿Ora conejo? Era liebre. Una liebre de cabello blanco. El amo del calabozo dijo que reconoceríamos a Bencher por su cabello blanco. Puede ser el cabello de su liebre. Entonces, presto, está solo con Bencher. Tenemos que rescatarlo. Y averiguar cómo detener a estos dragones. Vamos a buscar a Bob y a Eric. Desarrojen la plaza central. Evacúen la aldea. ¡Pronto! Alcalde, quiero saber cómo detener a los dragones. Pero necesito caballos. Están en los establos. ¡Por allá! ¡Vamos, Polizanta! Se han concentrado para otro ataque. Todavía falta lo peor. La leyenda dice que habrá un asalto final en el cual nuestra aldea será destruida completamente. Bencher debió haber invertido el encantamiento de Merlin. ¿El que mantenía a los dragones alejados? Correcto. Y tenemos que rehacer ese encantamiento. ¡Miren ese agujero en el castillo! Espero que Presto esté bien. Caracoles. Buena la hice. Vaya mago que soy. Correcto. ¡Hank! ¡Me alegra verte! Merlin no es Merlin. ¡Es Bencher! Se robó mi sombrero y mis poderes. Y lo peor, me hizo deshacer el encantamiento de Merlin. La aldea de Elix está siendo destruida. Tendrás que volver a ser el encantamiento de Merlin. Yo no soy Merlin. Y no harás ningún encantamiento esta noche. Tengo el sombrero de hechicero. ¡Entréguenme el resto de sus objetos mágicos! ¡No vamos a hacer eso, Bencher! ¡No tienen alternativa! Bobby, usa tu mazo. Con mucho gusto, Hank. ¡Rotra vez! Pero no por mucho tiempo. ¡Vámonos! ¿Qué hacemos ahora? Mantennos alejados de Bencher mientras Presto trabaja en el encantamiento de Merlin. Tenemos que apagar estas antorchas. Déjenmelo a mí. ¡No tienen alternativa! ¡Espera! ¿Dónde está el libro mágico de Merlin? Presto y yo iremos a buscarlo mientras ustedes distraen a Bencher. ¿Distraerlo? ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Contarle chistes? Eric, Diana, tengo una idea. Ojalá sea una magnífica idea. No sé si pueda hacer esto, Hank. Todos mis trucos siempre me fallan. Puedes hacerlo, Presto. Tenemos que detener a los dragones antes de que destruyan Elix. ¡El juego ha terminado! ¡Es hora de aniquilarlos de una vez por todas! ¿Recuerdas lo único que se moviste a Bencher? ¡Te amas el dragón! ¿Te amas el dragón? ¿Van a soltar a esa bestia? ¿No tenemos ya suficiente con Bencher? Eric, deja de hablar y ayuda. Ay, no puedo creerlo. ¡Añadiré tu magia a la mía y después te destruiré a ti y a tus intometidos amigos! ¡Alejate de mi dragón! ¡Hazamos de aquí! ¡Ha triunfado por ahora! Pero el que había el último ríe mejor. ¡Presto! ¡Rápido! Todavía hay tiempo de salvar a Elix. Bueno, a ver si sale bien ¡En nombre de Merlín! ¡En honor al bien! ¡Que desaparezcan los dragones y la noche llegue a su fin! Sabía que no resultaría Pero los dragones están desapareciendo Lo hiciste, presto ¿Lo hice? ¡Oh, sí, lo hice! Quise quedarme con Merlín porque pensé que podía encontrar la forma de regresar a casa Entendemos esto Miren, la escalera está desapareciendo Y no solo eso ¡El castillo de Merlín se está desvaneciendo! Ahora nunca recuperaré mi sombrero mágico Yo no diría eso ¿Perdiste esto, mago? ¡Mi sombrero! ¡Muchachos, he regresado al negocio de la magia! ¡Genial! Escucha, amo del calabozo Ya que estás regresando tantas cosas ¿Qué te parece si nos regresas a... ¡Lo hizo de nuevo! Nunca seré un buen mago Conozco un lugar donde piensan que eres tan buen mago como Merlín ¡Sí, Elix! Así es, presto En Elix eres un héroe ¿Lo soy? Vámonos ¿Sube, Elix? ¿Estás bromeando? Yo no cabalgo con nadie Quiero mi propio corcel Presto, ¿podrías aparecer algo para que Elix monte? ¡Claro! ¿Qué? Están locos Si piensan que voy a montar en una vaca ¡Ni en broma! ¡No voy a montar en nada que dé leche! ¡Oiga, regrese! ¡Aquí te pregunto! ¡Aquí te pregunto! ¡Aquí te pregunto! ¡Aquí te pregunto! ¡Dragón! ¡Aquí te pregunto!